Hola a todos, hoy os traigo este maquillaje, el otro día me dieron una muestra de pigmento en MAC quise pues una en plan color vino o algo que fuese así entre un rojizo oscuro, no sé, algo así me dieron esto pero no sé qué nombre es, intentaré preguntaros, vamos preguntarlo para deciroslo y para saberlo yo porque la verdad es que me ha gustado mucho, como veis es como un vino, es un color muy bonito y bueno pues la quería utilizar hoy así que he hecho este look que espero que os guste y os dejo directamente con él ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.